Si yo le quito las hojas a un árbol de café en el café, pregunta, entre más alto yo tengo más hojas o menos hojas, ¿cuántos centímetros cuadrados de hojas se necesita para una serensa de café? Si yo quito hojas me rimo granos, ¿sabían de eso? Aquí tienen todas las hojas de café en el que cosecha, en la medida que están apareciendo hojas aparecen granos la pregunta es ¿cuántos centímetros cuadrados yo necesito de agua? porque ahora siendo rojo a un grano de café, ¿cuántos? Si yo creo un kilo de café seco al 12% y lo creo, ¿cuánto de ceniza me sobra? ¿Qué contienen las cenizas del café? ¿Qué es un grano de café? Un grano de café es una semilla, después es que se cuesta y se hace café ¿Qué pasa cuando en un árbol se cosecha una semilla? ¿O qué pasa cuando se cosecha una flor y qué pasa cuando se cosecha una hoja? Son tres cosas diferentes No es lo mismo cosechar café verde que con echar café cereza Cuanto más cosecho en verde, pocos elementos en mayor cantidad Cuanto más cosecho en grano seco, más elementos diversos en menores cantidades Cuando yo cosecho una semilla, ella tiene mayor diversificación de minerales y menor cantidad Lo mismo, la semilla es cero Es la lenguada para perpetrar la especie Por tanto, en forma natural, la naturaleza le invierte a la mayor diversificación para que tenga una futura generación de buena calidad Entonces el café tiene que estar bien nutrido para generar un buen café Una buena semilla ¿Y qué es una buena semilla? Una buena nutrición del fruto ¿Y qué es una buena nutrición del fruto? Una buena nutrición de la flor ¿Y qué es una buena nutrición de la flor? Una buena nutrición de la hoja ¿Qué es una buena nutrición de la hoja? Una buena nutrición del tallo, de los ramos, de la raíz, del suelo El grano del café resultó en el sol La planta secuestrando los rayos solares Y ese secuestro de los rayos solares Volviendo dinámica los movimientos de los minerales ¿Qué es una planta de café? La planta de café no es nada más ni nada menos que el secuestro de los rayos solares Cuando vinieron a pasear al suelo En la cual movió de forma dinámica los minerales Y ahí quedaron secuestrados Y ese secuestro es de diferentes momentos ¿Qué es un grano de café? Que fue el secuestro en los momentos del metabolismo de la cama ¡Suscríbete al canal!